Oh, si ya no existe otro adjetivo Para este amor tan despectivo Dime que diablo se hace ya Conmigo Oh, si ya no existe otro adjetivo Para este amor tan despectivo Dime que diablo se hace ya Conmigo Me gusta, hace besitos de piquito Me gusta, cuando me observas Con esos bellos ojitos Me siento mal cuando tú no estás de fe Cuando me siento bien es cuando te vuelvo perfect Quiero entregarte algo desde ayer Pero no pude porque se me hizo tarde Me preguntaba si mañana podría visitarte Quiero pasear contigo por el parque Presumirle a la gente que eres mi novia Mi pequeña niña nunca te dejaré sola Cuando te traigo enfrente me siento como un cobarde Pero mi corazón he venido a entregarte Hasta las estrellas quiero llevarte Mirando un atardecer contigo Mirando un atardecer contigo quiero besarte Duermo y te extraño soñando más te amo 24, 7, 3, 6, 5 días del año Quiero estar contigo sin hacerte ningún daño Pues eres lo que siempre mi corazón ha buscado Por ti, brincaría las barreras para estar junto a tu lado Por ti, comería la fruta prohibida Y ser condenado ya no tengo miedo a nada Pues tú siempre estás conmigo Sabes que soy tu novio, confidente y tu amigo Siempre estaré contigo Y saber que no te irás niña siento un gran alivio Bajarte las estrellas mira no te lo prometo Pues eso es imposible sabes contigo no miento Necesito tus brazos, tus caricias y tus besos Tu aliento, tu aliento, tu aliento me da fuerzas Creo que yo soy yo mis besos Aquí te lo confieso Ya no sé cómo te explico que te amo desde el comienzo Y que siempre en ti yo pienso Y cuando tú no estás se detiene todo el tiempo Me siento como el sapo y tú la princesa del cuento Pues eres tan hermosa creo que yo no te merezco Quiero hacerte feliz aunque sabes que soy terco Me gustas por vanidos y rencorosa Te juro que te amo y que la vida sin tu amor Deja de ser color rosa Dime que no te irás que siempre serás mi diosa Miénteme si quieres pero dime lindas cosas Cada día más te quiero yo Cada día pienso en ti No lo sé cómo fue, qué pasó Yo me enamoré y siento que te amo Lo siento aquí muy fuerte Y todo lo que hago niña yo voy a contarte Porque amarte a ti yo quiero Quiero tenerte por siempre Pero nunca bastarán palabras para demostrarte que Daría mi vida porque nunca tú te fueras Mi alma necesita a alguien que también la quiera No me llames como a todos, llámame como a ninguno Mi corazón con el tuyo están atados con un nudo Quisiera dártelo todo, todo y muchos regalos Darte algo que nunca jamás tú puedas olvidarlo Eres mi felicidad, no me canso de decirlo Eres tú, solo tú Y tu amor quiero sentirlo Si, y tu amor quiero sentirlo Oh, si ya no existe otro adjetivo Oh, para este amor tan despectivo Oh, dime qué diablo se hace ya conmigo Oh, si ya no existe otro adjetivo Oh, para este amor tan despectivo Oh, dime qué diablo se hace ya conmigo Oh, si ya no existe otro adjetivo